¡Adiós, mundos! Unos se hunden de envidias y hoy y hoy, otro frota solo por su independencia. A la esta la opción, si nadie nace, borra, sea colectiva, o mantener una mente pensante. La conformidad, el querendo, implica, pensamiento y voz, la actitud crítica, te limpia. Estamos solos, sociedad no es compañía, estamos solos con nosotros mismos. Si una multitud son nuestros pequeños gritos, la cuestión es hacia donde tú gritas. ¡Adiós, mundos! 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 ¡Prefiero tomar las nuevas noces alguno de mí! ¡Cantella parte de un cosmos más susto! ¡Prefiero actuar! ¡Se pueda tomar las otras cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!